César, Presidente de la República, vamos a dar paso a la cadena nacional para escuchar qué es lo que ocurre en el interior del Congreso Pleno y asistir entonces a esta cuenta pública presidencial. Gracias. Aplausos 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 ha sucedido un ambiente de paz, de respeto por las personas, de debate civilizado y de búsqueda de acuerdos. Hoy, igual que entonces, Chile necesita recuperar ese clima de paz, respeto a las personas, debate civilizado y búsqueda de acuerdos, para poder nosotros tener éxito en esta nueva transición y en este gran desafío que nos corresponde liderar. A partir de la recuperación de nuestra democracia, Chile ha vivido las tres décadas probablemente más exitosas de nuestra historia. Recuperamos nuestra democracia, nuestra libertad y el respeto a los derechos humanos. Y lo hicimos en forma ejemplar. Multiplicamos por cinco nuestro ingreso per cápita. 7,4 millones de compatriotas lograron superar la pobreza. Emergió una vigorosa clase media. Nos integramos al mundo y pasamos a liderar a nuestra América Latina en ingreso per cápita y desarrollo humano. A pesar de estos logros, que son grandes, sabemos que estamos a mitad de camino. Y que para llegar a nuestro puerto de destino, porque hoy día tenemos una nueva oportunidad de conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza y fortalecer los valores de nuestra sociedad. Los valores que nos permiten fortalecer a cada uno de nuestros compatriotas. Y los valores y los desafíos por los cuales seremos juzgados por las generaciones que vendrán. En diciembre del año 2017, no solo obtuvimos una gran victoria electoral. El pueblo de Chile nos dio un mandato a cumplir nuestros compromisos de campaña, a cumplir nuestro programa de gobierno y a fortalecer los valores que inspiraron a ese programa. Los valores de la libertad, de la vida, de los derechos humanos, de la familia, la diversidad, la solidaridad. Y también los valores del mérito, el esfuerzo, el orden, el respeto, la amistad cívica, la unidad y la protección de nuestra naturaleza. Yo creo que todos sabemos que estos son los valores que viven en el alma de nuestro país y que son los valores que quieren honrar y practicar la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. ¿Qué hemos hecho en estos primeros 15 meses de gobierno, chilenas y chilenos? Lo primero fue enfrentar grandes desafíos que significaban grandes urgencias y que no podían seguir siendo postergadas. De esta forma exigían una atención inmediata, como fortalecer la seguridad ciudadana. La primera preocupación de nuestros compatriotas es la delincuencia y el narcotráfico. Y la primera prioridad de nuestro gobierno ha sido, es y será, combatir estos flagelos con toda la fuerza de la voluntad y todo el rigor de la ley. Por eso, impulsamos un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana. Y también una serie de proyectos de ley para modernizar carabineros y la policía de investigaciones, combatir los portonazos y las conductas antisociales, luchar contra el uso de menores por parte de adultos en delitos violentos, recuperar las armas ilegales o hechizas en manos de delincuentes, aumentar la responsabilidad penal adolescente y fortalecer el control preventivo de identidad. Agradezco sinceramente a este Congreso por el amplio apoyo al urgente y necesario proyecto antipuertonazos, recientemente aprobado por este Congreso. Pero eso no es todo. Incrementamos en más de 3.000 los carabineros que están en las calles protegiendo a nuestras familias. Hemos realizado 14 rondas preventivas de seguridad, movilizando a decenas de miles de carabineros en todo Chile, las que han permitido detener a más de 61.000 personas que fueron sorprendidas cometiendo delitos o que tenían órdenes de detención pendiente y estaban eludiendo la acción de la justicia. Pusimos en marcha el programa Calle Segura, el sistema táctico operacional policial STOP, el banco unificado de datos BUD e incrementamos sustancialmente las capacidades tecnológicas y los recursos para la inteligencia de nuestras policías. Todos estos esfuerzos que yo sé comparte la mayoría de nuestros compatriotas están comenzando a dar frutos. La última encuesta en USA mostró un claro quiebre en esa tendencia alcista que tenía la delincuencia. La cantidad de hogares que fueron víctimas de un delito en un año se redujo de 28% en 2017 a 25,4% en 2018. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que medio millón de compatriotas se libraron de ser víctimas de la delincuencia gracias a estos avances. Y también el temor que muchas veces penetra en el alma de nuestros ciudadanos cayó a su menor nivel en los últimos cinco años. Por supuesto que creemos en la necesidad de una mano firme, pero también creemos en la necesidad de dar oportunidades de rehabilitación a todas aquellas personas que las necesitan en la vida. La seguridad ciudadana no solo se fortalece con más carabinosa en las calles o con leyes más severas. También con mejor rehabilitación para poder romper ese círculo vicioso de la delincuencia que tanto daño le ha hecho y sigue haciéndole a nuestra sociedad. Como es el delinquir, caer preso, no tener rehabilitación ni trabajo, volver a la libertad, no tener ninguna oportunidad, regresar a la cárcel y así continuar con ese círculo vicioso. Por eso implementamos el programa Más R, que es un plan no solo para mejorar las condiciones en que viven las personas privadas de libertad, sino que también para permitir la rehabilitación y la reintegración a aquellas personas que están en nuestras cárceles. Gracias a estos planes hoy tenemos la mayor cantidad de internos trabajando o educándose en nuestras cárceles en toda nuestra historia. Estos logros son valiosos, pero definitivamente no son suficientes. Por eso anuncio hoy día el envío de un proyecto de ley para modernizar la carrera policial de carabineros y de la PDI. para mejorar la probidad y la eficacia con que se utilizan los recursos públicos, para especializar a carabineros preferentemente en las labores de protección y prevención y a la policía de investigaciones en las tareas investigativas. Y asimismo, hemos desarrollado y estamos poniendo en práctica una comisaría virtual que va a facilitar la interacción de los ciudadanos con nuestras policías en todas las comunas de nuestro país utilizando las tecnologías digitales. Seguiremos avanzando en la modernización policial y en el plan Calle Segura, para lo cual hemos intensificado las rondas de patrullaje preventivo nacional y hemos puesto la prioridad en desbaratar las bandas de narcotraficantes de crimen organizado y en entregar una mejor protección a aquellos lugares o comunas que concentran los delitos en nuestro país. Tenemos que extirpar la narcocultura en muchos de los barrios de nuestro país, porque esta cultura no es la cultura de los chilenos. La cultura de los chilenos es la cultura de la vida, de la paz, el esfuerzo, la superación, la honestidad y no la cultura de la muerte, de las balas, de la violencia, de los vicios o ese temor que tanto daño causa a muchas de nuestras familias. Por eso, anuncio hoy día que estamos fortaleciendo la presencia de carabineros y de la policía de investigaciones en los 33 barrios que hemos identificado como aquellos con la mayor presencia de bandas de narcotraficantes. Y estamos creando unidades especializadas que nos van a permitir aumentar la eficacia en la lucha por erradicar esta verdadera cultura de la muerte y de la violencia que representa el narcotráfico. Carabineros y la policía de investigaciones son instituciones queridas y respetadas por todos nuestros compatriotas. Y por eso, como presidente de Chile, quiero aprovechar esta tribuna republicana para valorar a cada uno de los 60.000 carabineros y 20.000 detectives, que los he visto a lo largo y ancho de Chile, en forma abnegada, cumplir su misión, muchas veces arriesgando sus propias vidas por proteger las nuestras. Y por tanto, les expreso mi total apoyo a su valiosa misión, su compromiso y su entrega. Pero no basta con combatir el narcotráfico. También tenemos que ayudar a rehabilitar a aquellos que han caído en las garras de la droga. Hay rankings que nos ponen muy orgullosos y hay otros que nos duelen y entristecen. Los jóvenes chilenos hoy están en un triste primer lugar en la región en consumo de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y medicamentos sin receta médica. Y además, ese consumo se hace cada día a una edad más temprana. Además del combatir frontalmente al narcotráfico, hemos implementado el plan Elige Vivir Sin Drogas, que el año pasado pusimos en marcha, en forma piloto, en seis comunas. Hoy lo hemos extendido a la mitad de las comunas de Chile. Y durante nuestro gobierno llegará a todas y cada una de las comunas para poder darle una oportunidad a todos y cada uno de los que han caído en el flagelo de la droga, de poder encontrar una mejor vida. Este plan se basa en cuatro pilares fundamentales. La familia, la escuela, las oportunidades de deporte, cultura, recreación y los liderazgos positivos. Porque yo sé que estamos todos de acuerdo, que es nuestro deber moral salvar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de las peligrosas y crueles garras de la droga. Además, nos comprometimos a poner a los niños primeros en la fila. Nuestra gran poetisa Gabriela Mistral dijo, el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Y por eso nuestro primer acuerdo nacional fue un acuerdo nacional por nuestros niños y nuestras niñas. Porque ellos están en el corazón de nuestro gobierno. Por eso creamos el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para que las políticas sociales se hagan siempre con las familias y no sin las familias. Y mucho menos contra las familias. Hemos presentado los proyectos de ley de adopciones, Sala Cuna Universal. Hemos impulsado la creación del Servicio Nacional de Protección de la Niñez. Estamos reemplazando los centros masivos de tristes recuerdos, como por ejemplo el crear aquí, en Valparaíso, por nuevas residencias que reproduzcan lo mejor posible un ambiente familiar. Hemos establecido el kinder garantizado y obligatorio y una nueva subvención para asegurar que la educación temprana llegue a todos y cada uno de nuestros niños. Agradezco a este Congreso su compromiso y colaboración para poner a los niños primero. Y esperamos de este Senado la pronta aprobación de la ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños. Que fue una moción parlamentaria. Porque los niños no pueden esperar, el tiempo no puede significar impunidad y el abuso sexual contra nuestros niños simplemente no merece perdón. También hemos puesto orden en nuestra casa en materia de migración. Entre los años 2014 y 2017, más de 800 mil inmigrantes ingresaron a nuestro país. La mayoría de ellos en forma ilegal y muchos, demasiados, engañados por crueles mafias de traficantes de personas. Para poner orden en nuestra casa, iniciamos un proceso extraordinario de regularización que nos ha permitido que más de 155 mil personas hayan normalizado su situación y hoy día puedan trabajar legalmente e integrarse en plenitud a nuestra sociedad. Y también, por órdenes judiciales o administrativas, hemos expulsado a 2.054 personas que cometieron delitos en nuestro país. Y estamos impidiendo el ingreso a nuestro país de todos aquellos que tengan antecedentes delictuales en sus países de origen. ¿Cuál es nuestro norte? Lograr un Chile abierto, diverso y acogedor con todos aquellos que vienen a nuestro país respetando nuestras leyes, a trabajar honestamente y a integrarse a nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, lo anterior ha sido una hermosa tradición de nuestro país. Pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, queremos un Chile protegido de aquellos que no respetan nuestras leyes, que han cometido delitos en sus países de origen o que vienen a causarnos daño. Y por eso enviamos a este Congreso un proyecto que moderniza una muy antigua ley de migraciones para ponerle a tono con los desafíos del presente y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está en trámite en nuestro Senado. Una quinta prioridad o urgencia fue hacer todo lo que sea necesario para avanzar a pie firme hacia una plena igualdad de dignidad, derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país. Nuestra convicción y compromiso profundo es promover y asegurar esa plena igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, enviamos a este Congreso un proyecto de reforma constitucional que mandata al Estado de Chile a cumplir con esa misión. Estamos eliminando todas las discriminaciones arbitrarias que aún subsisten en nuestra legislación y aplicando tolerancia cero a la violencia intrafamiliar y a todo tipo de violencia, abuso o maltrato contra las mujeres de Chile. También estamos impulsando el derecho a la Sala Cuna Universal para todos los hijos de mujeres trabajadoras de Chile. Igual como nuestro primer gobierno impulsamos el derecho al pre y post natal a todas nuestras mujeres, ahora estamos avanzando en el derecho universal a la Sala Cuna y hacia una mayor corresponsabilidad en el mundo de la familia y una mayor presencia de mujeres en los cargos de alta responsabilidad. Hoy podemos decir con satisfacción que en los directorios de empresas del sistema de empresas públicas un 42% son mujeres. Pero además de leyes y políticas públicas necesitamos un profundo cambio cultural en nuestra sociedad, en el alma de nuestra sociedad porque queremos y necesitamos más mujeres en cargos de liderazgo en el gobierno, en el Congreso, en la academia, en el mundo de las empresas, en las organizaciones sociales y en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nos comprometimos a un nuevo trato y a proteger mejor a nuestra clase media. En las últimas décadas nuestra clase media ha progresado y lo hacen en base a su propio mérito y esfuerzo y ellos lo saben y se sienten legítimamente orgullosos de esos logros y quieren seguir progresando. Por eso es tan importante mantener a Chile en marcha. Pero las familias de clase media también sienten grandes temores. Temor que un accidente en el ciclo de la vida como la pérdida del empleo, una enfermedad catastrófica o de alto costo, la imposibilidad de acceder a una vivienda, un acto de la delincuencia, el costo de la educación superior de los hijos o una vejez vulnerable los haga retroceder a un estadio al cual ciertamente no quieren volver. Para enfrentar estos temores desarrollamos la red clase media protegida que crea, fortalece o agrupa 70 medidas muy concretas y esperamos muy eficaces para que nuestra clase media sepa que cuando deba enfrentar estos accidentes o días lluviosos en el ciclo de sus vidas no estarán solos y que una mano solidaria y eficaz del Estado los va a ayudar a superar esas situaciones, a ponerse de pie y a volver a caminar. Por supuesto, tenemos un compromiso muy fuerte con los más pobres y vulnerables de nuestro país. El proyecto Compromiso País identificó 16 grupos en situaciones de pobreza y vulnerabilidad como por ejemplo las familias que viven en campamentos los niños del Sename las mujeres víctimas de violencia los adultos mayores dependientes los adictos a las drogas las personas sin empleo los que están privados de libertad y en conjunto con la sociedad civil a la cual le agradezco su generoso y comprometido aporte estamos aplicando políticas específicas y focalizadas en cada uno de esos grupos para permitirles integrarse ser parte y poder beneficiarse de las oportunidades del desarrollo y para todo esto y para todo esto y es esencial tenemos que poner y mantener a Chile en marcha recibimos un país que había perdido gran parte de su capacidad de crecimiento creación de empleos o mejora de salarios en que la inversión y la productividad habían caído durante demasiados años y en que el déficit fiscal era insostenible y la deuda pública se había duplicado en un plazo de cuatro años el crecimiento es muy importante y ningún país tiene el derecho a descuidarlo porque genera empleos mejora los salarios crea nuevas oportunidades y aporta recursos para financiar el gasto público igual como no hay mejor política laboral que el pleno empleo no hay mejor política fiscal ni de desarrollo que el crecimiento económico integral inclusivo y sustentable no hay nada más progresista que el desarrollo no hay nada más retrógrado que el estancamiento el año pasado gracias al esfuerzo de todos los chilenos tuvimos un buen año para Chile yo sé que a algunos no les gustan las buenas noticias pero permítansela permítame recordar algunas logramos un crecimiento del 4% tres veces el promedio que teníamos tres veces el promedio de América Latina y logramos superar al mundo logramos crear 155 mil nuevos empleos con contrato protección social nacieron 130 mil nuevas empresas o emprendedores los salarios crecieron al 2,6% real la brecha de salarios entre hombres y mujeres se redujo a su menor nivel histórico la inversión y la productividad se recuperaron con fuerza y además logramos reducir el déficit fiscal y estabilizar el crecimiento de nuestra deuda pública sin duda estos son buenos resultados esta recuperación no es casualidad por supuesto que obedece al esfuerzo y contribución de todos los chilenos pero también a buenas políticas públicas como la recuperación de la responsabilidad fiscal la agenda propime la poderosa agenda para promover el crecimiento la productividad la innovación el emprendimiento y la inversión en nuestro país este año 2019 será sin duda un año más difícil y por múltiples razones primero la economía mundial se está debilitando y la de América Latina está en graves problemas basta ver el estancamiento que sufren países como Brasil la recesión que afecta a Argentina o la tragedia que cruza a Venezuela pero además de esto la guerra comercial y tecnológica desatada entre Estados Unidos y China y que puede seguir creciendo nos ha impactado fuertemente en nuestros términos de intercambio ha caído el precio del cobre ha subido el precio del petróleo y también a veces nos cuesta demasiado lograr la colaboración necesaria para sacar adelante grandes modernizaciones y reformas que Chile necesita en forma urgente para poder fortalecer su capacidad de crecimiento y desarrollo hacia el futuro es tiempo es tiempo de dejar atrás el obstruccionismo y es tiempo de recuperar esa cultura de diálogo de acuerdos y el rol del gobierno y la oposición no es intentar destruirse mutuamente todo lo contrario es colaborar dialogar con unidad con buena voluntad por supuesto que cada uno desde sus propios puntos de vista para lograr que a Chile le vaya bien para que podamos mejorar más rápido la calidad de vida de todos nuestros compatriotas esa es la gran tarea en que convergemos gobierno y oposición ejecutivo y congreso y lo que esperan y merecen de nosotros nuestros compatriotas igual como el temple de un capitán se mide en aguas tormentosas el temple de los países se mide en tiempos difíciles donde siempre los chilenos hemos sabido mostrar la calidad de la madera de la cual estamos hechos y por eso a pesar de estas dificultades que he mencionado estoy convencido que con la unidad y contribución de todos los chilenos este año nuestro país seguirá creciendo entre 3 y 3,5% liderando a América Latina y superando nuevamente al mundo vamos a crear más de 150 mil nuevos empleos estables con contrato con seguridad social la inversión y la productividad van a seguir creciendo y con fuerza y los equilibrios macroeconómicos seguirán fortaleciendo queridas chilenas y chilenos en mi primera intervención como presidente de todos los chilenos hice un llamado a recuperar esa cultura de diálogo de colaboración de buena voluntad de búsqueda de acuerdos con todas las fuerzas políticas y con toda la sociedad civil lo que quedó reflejado en los cinco grandes acuerdos nacionales que todos juntos logramos construir en temas tan importantes para la calidad de vida de los chilenos como la seguridad ciudadana la infancia la salud el desarrollo integral y la región de la Araucanía en esa región pusimos en marcha el plan desarrollo y paz para la Araucanía que se basa en cuatro pilares primero construir un clima de diálogos de acuerdos y de colaboración en una región que lleva décadas siglos de conflictos que le han costado muy caro a su desarrollo y calidad de vida segundo fortalecer la capacidad de desarrollo creación de empleo y la infraestructura social especialmente en las zonas más postergadas a través del plan Impulso Araucanía que contempla inversiones por 8.200 millones de dólares durante los próximos ocho años sin duda la inversión más grande que se ha hecho en esa región y que ya ha permitido cosechar frutos fecundos el año pasado la Araucanía pasó de un crecimiento del 2,8% en el 2017 a un 6,5% en el 2018 y logró y logró reducir la tasa de desempleo de un 8,8 a un 6,2% tercer pilar reconocer valorar apreciar promover la cultura la historia las tradiciones el lenguaje la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y por eso estamos impulsando la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas y estamos en pleno proceso de una consulta necesaria para poder perfeccionar la ley indígena y por supuesto estamos comprometidos y pronto enviaremos al Congreso la ley que nos va a permitir un reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios sin debilitar sin debilitar la unidad de nuestra nación y cuarto en el plan de la Alucanía combatir con la máxima voluntad la mayor firmeza siempre dentro del marco de la ley pero con todo el rigor de la ley la violencia el terrorismo que ha golpeado tan duramente a esa región y algunas de las regiones del sur y que ha tenido un alto costo en el desarrollo de esa región y en la calidad de vida de sus habitantes estamos trabajando para que la Alucanía deje de ser la región postergada de la frontera y pase a ser una región líder y pionera en nuestro país ¿cuáles son las prioridades y la agenda del futuro? en los últimos 30 años dimos un gran salto hacia el desarrollo hemos mencionado algunos de sus principales logros pero nos queda un largo camino por recorrer las prioridades de nuestro gobierno son las prioridades de los chilenos la seguridad ciudadana el proteger mejor a nuestra clase media y el consolidar un Chile en marcha y para esto es fundamental poder sacar adelante cinco importantes y urgentes y necesarias modernizaciones o reformas que ya están en este congreso primero la modernización tributaria que busca básicamente promover e incentivar el crecimiento la inversión la productividad los salarios la innovación y el emprendimiento segundo dar un alivio tributario y también burocrático a más de 800 mil pequeñas y medianas empresas y emprendedores de nuestro país también facilitar el acceso a viviendas para nuestra clase media y adultos mayores a través de una rebaja en las contribuciones y aumentar los recursos para que nuestras regiones puedan invertir más y avanzar más rápido tercer objetivo simplificar integrar nuestro sistema tributario reducir el exceso de discrecionalidades dar mayor certeza jurídica y proteger mejor a nuestros contribuyentes y pequeñas y medianas empresas a través de la creación del defensor del contribuyente y cuarto y muy importante fortalecer la recaudación tributaria y la lucha contra la evasión la segunda reforma que también está en este congreso es una reforma que va a incrementar las pensiones de nuestros jubilados actuales y futuros porque fortalece el pilar contributivo y también el pilar solidario el pilar contributivo se fortalece con un aporte del empleador de 4% del salario que va a ir directamente a la cuenta de ahorro previsional de los trabajadores esto en régimen va a significar por sí solo un incremento del 40% en las pensiones pero esta reforma también fortalece el pilar solidario aumentando gradualmente las pensiones básicas y el aporte previsional solidario empezando en un 10% pero llegando hasta un 60% y esto favorecerá a 1,6 millones de chilenas y chilenos que son parte del pilar solidario y casi dos tercios de ellos son mujeres pero esta reforma también crea un segundo piso en el pilar solidario para extender sus beneficios a más de un millón de pensionados que hoy día no los reciben y muy especialmente para nuestra clase media las mujeres y los adultos mayores no valentes y aquellos que voluntariamente quieran extender su participación en el mundo del trabajo más allá de la edad legal de jubilación el fortalecimiento del pilar solidario compromete un enorme esfuerzo fiscal son en régimen 3.500 millones de dólares la mayor contribución que haya hecho el Estado de Chile a mejorar las pensiones en toda la historia de nuestro país y esto refleja nuestro profundo compromiso con mejorar las pensiones y la calidad de vida de nuestros adultos mayores pero quiero también reiterar aspectos fundamentales creemos que el ahorro previsional le pertenece a nuestros trabajadores y por tanto nadie puede meter la mano y pretender utilizarlo para otros propósitos y son ellos los que deben tener el derecho preferente a elegir quién y cómo se administran nunca debemos olvidar ese sabio principio de tratar hoy a nuestros pensionados como querremos que nos traten a nosotros mañana Cecilia yo sé que estoy en la tercera edad pero estoy pensando en los que son más jóvenes y que también algún día van a llegar a la tercera edad por eso hoy pido a este congreso pido a este congreso apurar la aprobación de esta reforma a las pensiones para poder para poder iniciar el próximo año con buenas noticias y mejores pensiones para los 3 millones de adultos mayores que hoy día lo necesitan y lo requieren tercera reforma una modernización laboral el mundo del trabajo está cambiando a una gran velocidad y necesita con urgencia una profunda modernización para enfrentar con éxito los grandes desafíos que vendrán en el mundo del trabajo primero compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia los amigos la cultura el deporte la recreación y segundo incorporar con urgencia las nuevas tecnologías que están cambiando profundamente la naturaleza y los requisitos de los trabajos del futuro el cambio es tan rápido que muchos de nuestros jóvenes y trabajadores van a desempeñarse en trabajos que hoy no existen usando tecnologías que aún no hemos inventado para satisfacer necesidades que hoy día ni siquiera imaginamos ¿cuáles son los contenidos de esta modernización laboral? primero dar mayor libertad y flexibilidad a nuestros trabajadores para eso hemos presentado modernizaciones como el trabajo a distancia o teletrabajo el estatuto laboral joven el derecho a sala a cuna universal la reducción de la jornada de trabajo de 195 a 180 horas mensuales y permitir a nuestros trabajadores más libertad y flexibilidad para que puedan ajustar su jornada de trabajo durante los diferentes días de la semana o las estaciones del año segundo objetivo de la reforma laboral modernizar de una vez por todas el CENSE que hoy día no cumple su labor y transformarlo en un eficaz instrumento de educación y capacitación permanente para nuestros trabajadores y también que logre mejoras en productividad y en salarios tercero fortalecer la dirección del trabajo para defender y proteger mejor y en forma más oportuna los legítimos derechos de nuestros trabajadores y cuarto modernizar la legislación que regula las negociaciones colectivas los grupos negociadores el rol de la dirección del trabajo y darle más poder y más capacidad de decidir a nuestros trabajadores una cuarta reforma que también está en este congreso es la cirugía mayor a la salud cuando una persona está enferma está débil está vulnerable y es cuando más necesitan que la atiendan con urgencia que la traten con dignidad y cariño y que la ayuden a recuperar la salud perdida y eso junto con mejor cobertura financiera frente a enfermedades de alto costo es el objetivo central de esta cirugía mayor que estamos proponiendo a nuestro sistema de salud estamos fortaleciendo la salud pública con la construcción y entrega e inicio de 50 hospitales y 160 centros de salud primaria de los cuales 38 ya están en plena operación estamos reduciendo las listas y tiempos de espera mejorando la atención de enfermedades mentales y aumentando significativamente el número de médicos especialistas hemos comenzado la implementación del hospital digital que va a permitir un acceso mucho más oportuno y de mayor facilidad con mayor calidad para los diagnósticos y con tratamientos más certeros lo cual sin duda va a ser un tremendo beneficio para todas las comunas de chile especialmente las más aisladas y ya tenemos 138 postas rurales que son parte de este hospital digital también la reforma incluye un potenciamiento de el fonasa donde se atienden 14 millones de chilenos fortaleciendo el acceso la calidad y las opciones de libre elección y esto sin duda es una reforma que tenemos que aprobar y con urgencia y también estamos reformando el sistema de ISAPRES eliminando las preexistencias y los exámenes previos de salud permitiendo la libre movilidad de las personas entre las distintas ISAPRES para no tener pacientes cautivos que muchas veces significan grandes abusos y también igualando los precios de la salud entre hombres y mujeres para que nunca más el solo hecho de ser mamás y de enfrentar la maternidad significa una discriminación contra nuestras mujeres porque los hijos son responsabilidad de hombres y mujeres y por tanto hombres y mujeres tenemos que contribuir con equidad al maravilloso ejercicio de la maternidad también presentamos un necesario y anhelado proyecto que crea el seguro de salud para enfermedades catastróficas que establece un gasto máximo en salud por familia por año de forma tal de evitar que una enfermedad termine también una catástrofe financiera y cualquier gasto que exceda ese tope máximo no va a ser de responsabilidad de las familias sino que va a ser financiado por este seguro catastrófico de salud estamos impulsando una ley para hacernos cargo de una enfermedad tan dolorosa como es el cáncer y fortaleciendo la ley Ricardo Soto para enfermedades raras y de alto costo además para reducir el precio de los medicamentos enviamos una nueva ley de fármacos y para obtener mejores precios anuncio hoy día que Fonasa va a licitar la compra de más de 2 mil medicamentos que representan el 80% del consumo de los chilenos para reducir los precios al cual puedan acceder nuestros compatriotas a esos medicamentos no podemos olvidar que el mejor guardián de nuestra salud somos nosotros mismos y que siempre es mejor prevenir que curar y especialmente cuando enfrentamos enfermedades crónicas como la diabetes la hipertensión las enfermedades cardiovasculares las enfermedades neurodegenerativas por eso estamos fortaleciendo y con mucha fuerza el programa Elige Vivir Sano que lidera la primera dama y que prioriza una alimentación sana más deporte y ejercicio más compartir con nuestras familias y mayor contacto con la naturaleza la quinta reforma apunta a lo que yo creo que es la madre de todas las batallas que es mejorar la calidad de la educación para todos nuestros niños y jóvenes sabemos que una buena educación abre un mundo de oportunidades y que la carencia de ellas muchas veces conduce a un mundo de frustraciones y también sabemos que la educación de calidad es el instrumento más poderoso para el desarrollo integral de las personas y también para el desarrollo integral de nuestro país y por eso en este desafío hemos planteado tres grandes prioridades primero mejorar la calidad de la educación en todos los niveles segundo priorizar la educación técnico profesional y tercero priorizar la educación temprana porque es ahí donde podemos hacer la diferencia y lograr verdadera igualdad de oportunidades y digámoslo claro no podemos ni vamos a tener educación de calidad si vemos tanta violencia y temor en nuestras salas de clase si vemos permanentemente a profesores apoderados alumnos que están amenazados en nuestras escuelas y colegios por eso impulsamos la ley aula segura que este congreso aprobó por eso impulsamos una ley de sana convivencia escolar para combatir mejor el bullying y el ciberacoso porque no permitiremos y lo digo muy claro no permitiremos que un puñado de delincuentes sigan atentando con violencia y bomba molotov contra sus propios compañeros sus propios profesores sus propios establecimientos educacionales también enviamos a este congreso un proyecto de ley un proyecto de ley para mejorar y crear la subvención de la educación parvularia que le va a entregar a nuestros niños entre 2 y 4 años una subvención para jardines infantiles con verdaderas garantías de calidad eso es poner a los niños primeros en la fila y con respecto al proyecto de admisión justa que tendrá que analizar este congreso lo que busca es asegurar que el mérito y el esfuerzo sean valorados sean promovidos y sean considerados como parte de nuestro sistema de selección y no que esta selección quede solamente a la suerte del azar de una tómbola y también y también fortalecer el legítimo derecho de los padres el legítimo derecho de los padres para tener una voz preferente en la elección de la educación de sus hijos finalmente ya enviamos el proyecto que expande la gratuidad en la educación técnico profesional a los estudiantes pertenecientes al 70% de los hogares más vulnerables de nuestro país y el que crea un sistema mucho más solidario de financiamiento de la educación superior con una tasa de interés del 2% estableciendo que los alumnos del 60% más vulnerable no pagan nada mientras se están estudiando y después tienen 18 meses de gracia estableciendo que nadie pagará más del 10% de su ingreso y si no tiene ingreso no pagará nada y además que al cabo de 180 cuotas cualquier saldo de deuda se extingue automáticamente por el solo imperio de la ley esta es la forma de cumplir con dos grandes compromisos que asumimos que ningún joven con talento y voluntad se quede fuera de la educación superior por falta de recursos y que ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una verdadera pesadilla por la mochila de deuda que ello puede significar además en las próximas semanas enviaremos cuatro proyectos de ley para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles estos proyectos son necesarios y son urgentes por otra parte y que avance el teleprompter por otra parte y aquí quiero hablarle directamente a mis compatriotas los desafíos de nuestro país nos agotan en estas cinco grandes reformas o modernizaciones solo por razones de tiempo hay muchos temas que están en la versión escrita pero que voy a omitir de esta versión oral la versión escrita ya está disponible en la página web de la presidencia ¿cuáles son esas otras urgencias y modernizaciones? primero enfrentar de otra forma los desafíos de la ciudad el territorio y las viviendas el desarrollo inclusivo tiene que llegar a todas las regiones a todas las comunas y a todas nuestras familias y por eso estamos promoviendo una descentralización una descentralización y una igualdad de oportunidades que son dos principios fundamentales en la relación entre nuestras regiones y para poder avanzar hacia una sociedad más integrada y con menos desigualdades nueve de cada diez chilenos viven en ciudades y en consecuencia la calidad de nuestras ciudades cobra cada día más importancia en la calidad de nuestras vidas la ciudad es el hogar común es el espacio de encuentro el lugar donde vivimos en comunidad el lugar donde compartimos con nuestros compatriotas y debemos aprender de la sabiduría de los griegos que eran austeros en sus hogares privados pero grandiosos en sus hogares públicos por eso presentamos vamos a presentar a este congreso un proyecto de ley que crea el nuevo ministerio de ciudad vivienda y territorio que va a unir a los actuales ministerios de vivienda y de bienes nacionales lo que junto con el incremento en el monto de los subsidios para riendo y adquisición de viviendas nos va a permitir mayores niveles de integración social reducir los campos acampamentos facilitar el acceso de las familias a zonas urbanas con más y mejores servicios derribando los crueles muros visibles e invisibles que hoy día separan a las familias chilenas queridos compatriotas en Chile tenemos un déficit cuantitativo de viviendas que supera las 400 mil y cualitativo que supera el millón de viviendas y para cerrar estos déficits y cumplir con el sueño de la casa propia estamos entregando cerca de 200 mil soluciones habitacionales al año que incluyen subsidios de construcción reparación y ampliación de viviendas y también subsidios de arriendo y sabemos que la integración social llegó para quedarse y por eso hemos presentado el proyecto de ley de inclusión social que permitirá iniciar obras en 146 proyectos que van a significar 25 mil nuevas viviendas que van a tener como sello la integración social el año pasado entregamos 11 nuevos parques destacando el parque Cerro La Virgen en Yumbel en Vivo Vivo el parque Borde Fluvial en Constitución el parque Costanera de Saavedra en la Araucanía entre muchos otros y estamos iniciando y en plena marcha un esfuerzo por una mejor conservación y remodelación de 37 parques que actualmente están bastante abandonados y para avanzar más en la construcción de ciudades más humanas y sustentables iniciamos este año el diseño y en algunos casos la construcción de 7 nuevos parques emblemáticos como el parque Oasis en Calama el paseo del mar en Valparaíso el parque Mapocho Río en Santiago la extensión del parque Metropolitano en el Cerro San Cristóbal el parque Río Clearo en Talca el parque Urbano en la isla de Cautín y el parque Costanera en Puerto Mon pero además de ciudades más integradas y amigables nos estamos haciendo cargo de una verdadera revolución en materia de transporte público a través del proyecto Transporte Tercer Milenio esta modernización incluye la duplicación de la red del metro en la región metropolitana pasando de 150 a 300 kilómetros a través de la recientemente inaugurada línea 3 pero también de la nueva línea 7 8 9 y 10 y las extensiones de la línea 2 hasta San Bernardo la 3 a Quilicura la 4 abajo de Mena y las 6 a Isidora Goyenechea y está en pleno estudio un tren que permitirá unir la capital con el aeropuerto Arturo Merino Benítez todo esto va a permitir que la mitad de los habitantes de Santiago puedan caminar desde su hogar al metro o desde su lugar de trabajo al metro y cuando tengamos la línea cero que no es una línea tradicional sino que es construir estacionamiento de bicicletas en todas las líneas del metro el 70% de los habitantes de la región metropolitana van a poder caminar o pedalear hasta una estación del metro y esto y esto recupera lo más valioso que es más tiempo para la familia para la cultura para el deporte para el tiempo libre estamos también y con mucha fuerza impulsando los trenes suburbanos como el tren Santiago Nos el tren Santiago Rancagua que ya están en pleno funcionamiento el tren Santiago Mayoco Melipilla que acabamos de anunciar y el tren Santiago Batuco Tiltil que está en pleno proceso de evaluación ambiental y también porque no nos olvidamos de nuestras regiones vamos a extender la red Merval desde Limacha hasta La Calera y la red Vio Tren desde Coronel hasta Lota y desde Concepción hasta Penco estamos recuperando el tren de Santiago a Chillán que tendrá estaciones en Rancagua Curicó Talca y San Fernando y en los estudios de trenes de cercanía en muchas de las capitales regionales de nuestro país y por supuesto involucrados en una profunda modernización de la flota de trenes en todo el territorio nacional anuncio hoy que el Ministerio de Obras Públicas ha declarado de interés público los proyectos para construir los tan anhelados trenes rápidos y de carga y pasajeros que conectarán la ciudad de Santiago con el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso de la ciudad de Santiago y el puerto Hace unos días en esta última semana he estado dos veces en Concepción y quiero anunciar que Ferrocarriles del Estado ha iniciado el estudio para analizar la viabilidad urbana y económica de construir metros en otras ciudades de Chile y vamos a partir por Concepción para fortalecer nuestros puertos estamos avanzando en la listación del puerto de gran escala en San Antonio y de la ampliación del puerto de Valparaíso y como parte de esta revolución en materia de transporte ya está en marcha el proyecto Red Metropolitana que va a reemplazar al tristemente célebre Transantiago modernizando la tecnología y los buses dejando atrás los combustibles fósiles y avanzando decididamente hacia la electromovilidad de hecho hoy día hoy día la ciudad de Santiago dejando fuera las ciudades chinas es la ciudad del mundo con más buses eléctricos circulando por sus calles y durante nuestro gobierno vamos a vamos a renovar 5.300 buses de el sistema de transporte de Santiago lo que representa más del 80% de la flota actual todos ellos con estándares de calidad red y la mayoría de ellos con tecnología de electromovilidad esta modernización también va a llegar a todas nuestras regiones de hecho esta semana iniciamos el despliegue de la red Concepción porque queremos que Chile entero de norte a sur se beneficie de esta revolución en materia de calidad certeza y seguridad de nuestro sistema de transporte público esto va a significar un nuevo sistema de transporte público que recoge las nuevas tecnologías y que es más cómodo más limpio menos ruidoso y que tiene altos estándares pensando los usuarios como aire acondicionado wifi puertos uvs para cargar utensilios y también asientos más cómodos y facilidad de acceso para personas con movilidad reducida y todo esto y no dejo de recordarlo va a permitir no solamente un mejor sistema de transporte público sino que más tiempo más tiempo para la familia porque vivimos porque no vivimos para trabajar sino que trabajamos para vivir y eso nunca debemos perderlo de vista en materia de telecomunicaciones para tener un Chile más integrado sabemos lo que significa vivir conectados y comunicados con nuestros seres queridos y también con el mundo del trabajo y con el mundo de las oportunidades por eso esta semana completamos la fibra óptica que une Puerto Montt con Puerto Williams integrando a la región de Aysén y a la región de Magallanes a la cultura digital y estamos avanzando a pie firme en una carretera óptica digital que representa 10.000 kilómetros desde Arica hasta Magallanes y que va a conectar a todo Chile y a todas las comunas de nuestro país y avanzando en un cable óptico submarino que va a permitir a unir a Chile con el mundo de Asia completando así nuestra conexión digital con el mundo entero además Chile va a ser uno de los primeros países en el mundo no el primero porque Corea ya lo hizo en implementar la tecnología 5G que es la vanguardia y la puerta de entrada a la revolución tecnológica del internet de las cosas las ciudades inteligentes y un mundo de oportunidades que abre estas nuevas tecnologías una cuarta prioridad obras para Chile infraestructura porque para construir el Chile del futuro para integrar y dar mayores oportunidades a las regiones para mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas nuestra mirada no puede estar puesta solamente en un periodo de cuatro años tenemos que levantar la vista y prepararnos para las próximas cuatro décadas y por eso elaboramos el plan nacional de infraestructura que establece una red integrada de carreteras puertos aeropuertos y una muy ambiciosa cartera de proyectos estratégicos nuestro programa de infraestructura contempla inversiones por 4 mil millones de dólares este año y más de 20 mil millones durante el periodo de nuestro gobierno e incluye obras tan emblemáticas como el puente sobre el canal de Chacao que va a unir al Chile continental con la mágica isla de Chiloé la autopista Américo Expucio Oriente los hospitales Félix Bulnes Salvador Cauquenes Constitución Parral San Bernardo Nacimiento Coronel y Lota muchos estadios y recuperación de o restauración de obras de valor patrimonial y dado que el tránsito por nuestras autopistas está creciendo a un ritmo del 10% al año nuestro plan incluye la construcción de 17 mil kilómetros de ruta considerando 10 mil kilómetros de camino básico y 4 mil kilómetros de caminos en comunidades indígenas e incorpora también la construcción de terceras vías en las rutas de mayor tráfico como por ejemplo la ruta 5 sur hasta Rancagua la ruta 78 hasta Tarragante la ruta 68 hasta el enlace de Pudahuel y estamos implementando y acelerando el plan Chile sin barreras que va a permitir eliminar los peajes físicos evitando que los vehículos deban detenerse lo cual mejora la seguridad y la fluidez de nuestras carreteras y estamos negociando una rebaja en el reajuste de 3,5% en los peajes que vienen aplicando muchas de las concesionarias por contratos que se firmaron hace ya más de 20 años también ayer recibimos las ofertas para la concesión de la carretera de la fruta también vamos a expandir la carretera Talca-Chillán la ampliación de la carretera austral que va a permitir conectar las regiones de Aysén y Magallanes con el resto del país por territorio chileno durante los 365 días del año y ustedes pueden ver son muchos los proyectos que por razones de tiempo no puedo enumerar en esta ocasión porque cada vez son más los chilenos que viajan en avión en que el tráfico también está creciendo a más del 10% al año y los precios cayendo con aún más velocidad estamos fortaleciendo una verdadera red de aeropuertos con la ampliación y modernización de aeropuertos como Arturo Benítez en Santiago La Floría en La Serena Torquemada en Viña del Mar los aeropuertos de Pucón en La Araucanía Pichoy en Valdivia Carriel Sur en Concepción Balmaceda en Aysén y Carlos Ibaña del Campo en Punta Arenas estas obras nos van a permitir avanzar en la descentralización de nuestro país permitiendo que existan viajes entre las regiones y desde las regiones hacia el extranjero sin tener que pasar siempre por la ciudad de Santiago un quinto aspecto y que cada día es más urgente y necesario energías limpias para Chile Chile fue pobre en las energías del pasado carbón petróleo gas pero somos inmensamente ricos en las energías del presente y el futuro como la energía del sol del viento la mareo motriz la geotecnia por eso estamos avanzando hacia la descarbonización de nuestra matriz energética las centrales a carbón representan hoy día el 40% de nuestra generación eléctrica y ya estamos avanzando a pie firme y pronto compartiremos noticias más concretas para reducir significativamente ese porcentaje y además esperamos durante las próximas tres décadas lograr descarbonizar íntegramente nuestra matriz energética y transformar a Chile en uno de los primeros países del mundo en lograr ser carbono neutral es decir que lo que emitimos y lo que absorbemos se compensen y no sigamos contribuyendo como país al calentamiento global sin duda legar un país limpio a nuestros hijos es la mejor herencia que podemos entregarle también estamos trabajando en transformar a Chile en una potencia agroalimentaria ustedes saben que la demanda por alimento está creciendo a mucha velocidad en el mundo entero y que la agricultura y el mundo rural representa para nosotros un doble desafío primero ahí están las raíces de nuestra historia tradición e identidad como país y además tenemos formidables fortalezas tenemos la capacidad de transformar a Chile en una potencia agroalimentaria porque somos uno de los pocos países del hemisferio sur con tener climas mediterráneos estar en contrastación con los principales mercados del mundo especialmente en el hemisferio norte tener tratado de libre comercio con las principales economías del mundo contar con un valioso patrimonio de seguridad sanitaria y además una gran capacidad de trabajo y producción de nuestros trabajadores del mundo del campo y del mundo rural y esta fortaleza ya está mostrando resultados yo sé que a veces algunos pierden la paciencia cuando destacamos buenas noticias el año pasado la agricultura en nuestro país creció un 5,8% las exportaciones en un 15,2% logrando alcanzar cifras superiores a los 18 mil millones de dólares y dando empleo a casi 800 mil compatriotas esa es la potencia de nuestra agricultura y de nuestro mundo rural por eso pronto enviaremos a este congreso un proyecto de ley que crea el nuevo ministerio de agricultura y alimentos que va a incorporar la subsecretaría de pesca y agricultura que hoy día está en el ministerio de economía para fortalecer la institucionalidad la coordinación y la capacidad de acción en este importante campo y sabemos que el agua puede ser un verdadero cuello de botella para nuestro desarrollo por eso hemos priorizado la construcción de 26 nuevos embalses como los de Bay Hermoso en Coquimbo y Chirón Tanarica y durante nuestro gobierno vamos a iniciar las obras en los embalses de Puniña en Ñuble y de Las Palmas en Valparaíso y algo muy promisorio y que ya estamos aplicando en forma cada vez más intensa que es recargar nuestros acuíferos naturales hoy día el 83% del agua que corre por nuestros ríos se pierde en el mar son más de 8 mil millones de metros cúbicos al año ¿no es así ministro? y si podemos utilizar mejor esa agua vamos a poder aumentar de 1,2 a 2,4 es decir duplicar la cantidad de millones de hectáreas que podemos dedicar a la agricultura en nuestro país y para esto es fundamental impulsar la asociatividad entre pequeños y medianos agricultores que se bien saben producir muy bien tienen graves problemas para acceder al financiamiento las tecnologías y los mercados una séptima obra o prioridad justicia y derechos humanos en las últimas semanas hemos conocido el despliegue absolutamente inaceptable de bandas de narcotraficantes que además tiene un espejo en nuestras cárceles con intolerables condiciones de privilegios para los capos de la mafia por eso estamos desmantelando de una vez por todas esa red de corrupción y narcotráfico que observamos en Colina 2 y que la estamos desmantelando en todas las partes en que ella existe de forma tal de evitar que los capos de la mafia crean que una vez presos pueden vivir una vida de lujos sin someterse a ninguna autoridad y estamos aplicando la misma política en todas las cárceles que lo ameritan le he encomendado a los ministros de interior y justicia la adopción de todas las medidas necesarias para combatir en forma drástica el narcotráfico dentro y fuera de nuestras cárceles y quiero ser claro y categórico no permitiremos estos abusos e impunidad porque vamos a aplicar tolerancia cero a los narcotraficantes estén donde estén dentro o fuera de nuestras cárceles y quiero compartir con ustedes una buena noticia todos recordamos ese narco funeral que fue ampliamente difundido por los medios de comunicación quiero informarles a ustedes que siete de los participantes armados en ese narco funeral fueron detenidos y están hoy día enfrentando la justicia por supuesto que hay otros temas de importancia como un plan de infraestructura penitenciaria también estamos impulsando con mucha fuerza un plan nacional de derechos humanos que ponga atención especial en los sectores más vulnerables como nuestros niños y adolescentes como las personas privadas de libertad como nuestros pueblos originarios como las personas con discapacidad de los adultos mayores y por supuesto los más pobres de nuestra sociedad y con el propósito de mejorar la justicia en nuestro país propondremos a este congreso una serie de proyectos de ley para buscar terminar con el lobby judicial aumentar los requisitos para el nombramiento de nuestros jueces y también modificar el sistema que se aplica hoy día para nombrar a nuestros jueces y a nuestros fiscales y un proyecto para aprender de la experiencia de los últimos 10, 12 años de aplicación del nuevo sistema procesal penal y poder perfeccional igual estamos trabajando y próximos a enviar a este congreso un nuevo código penal el actual data cierto de hace varios siglos revisando el otorgamiento de libertades provisionales especialmente cuando son delitos graves o cuando hay extensas reincidencias porque no vamos a permitir que los delincuentes peligrosos sientan que tienen la impunidad de pasearse por nuestras calles ni mucho menos que los delincuentes más violentos salgan de la cárcel antes que sus víctimas del hospital estamos impulsando importantes reformas a nuestra justicia civil que es la justicia que requiere la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos para facilitar su acceso simplificar sus procedimientos acortar sus tiempos y otorgar un sistema que sea más confiable y oportuno para nuestros ciudadanos en el campo de la cultura que es el alimento del alma en este maravilloso mundo de la cultura estamos avanzando mucho frente como la democratización a través de más y mejor infraestructura la renovación de nuestros museos la incorporación de tecnologías digitales participativas el fortalecimiento de nuestra red de centros culturales municipales y teatros regionales y además potenciando la información y el acceso a través de la plataforma digital elige vivir cultura pero sobre todo quisiera destacar el proyecto de ley de patrimonio cultural que extiende el concepto de patrimonio cultural no solamente a los monumentos sino que también la protección de nuestro patrimonio cultural artístico como son nuestros rituales nuestros paisajes nuestras expresiones y nuestro folclor y de esta forma enriquecernos como sociedad y proyectarnos con más fuerza hacia el futuro en materia de ciencia y tecnología la ciencia y la tecnología han hecho y van a seguir haciendo gran parte de la diferencia entre el éxito y el fracaso de los países por eso en diciembre pasado pusimos en marcha el nuevo ministerio de ciencia tecnología conocimiento e innovación cuya misión es articular y guiar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país hacia los grandes descubrimientos de la modernidad hacia el conocimiento la innovación para poder racionalizar y coordinar mejor los múltiples fondos y programas hoy dispersos en muchos distintos servicios y ministerios y para aprovechar mejor el enorme potencial que tienen nuestros científicos nuestros observatorios naturales como el de la astronomía en el norte y como el de la antártica en el sur y aprovecho de compartir con mis compatriotas que vamos a ser anfitriones de uno de los grandes fenómenos de la astronomía en este mes como es un eclipse total de sol en la región de Coquimbo en el campo espacial quiero anunciar que hemos decidido desarrollar un nuevo programa satelital que comprende la adquisición y puesta en marcha de un moderno satélite que esta vez va a funcionar en red con otros satélites reemplazando al actual FASAT Charlie que está en sus últimos días de vida y que va a estar al servicio no solamente de las Fuerzas Armadas sino que de las Fuerzas Armadas del Estado y de toda la sociedad civil en el campo de la minería para que Chile siga siendo un líder mundial en minería estamos desarrollando una minería más moderna y sustentable avanzando en una cartera de más de 44 grandes proyectos de inversión que significan 65 mil millones de dólares en el periodo 2018 2027 este año capitalizamos con él con más de mil millones de dólares para financiar sus grandes proyectos que le van a permitir renovarse como Chukicamata subterráneo el nuevo nivel mina en el Teniente y tantos más y hemos destrabado proyectos de inversión que estaban capturados en la burocracia por más de 5 mil millones de dólares pronto anunciaremos la nueva política nacional de litio para que Chile sea líder y pueda aprovechar en plenitud y agregar valor a este valioso recurso mineral en materia de deportes que nos enseña valores como el esfuerzo la lealtad el trabajo en equipo que son válidos tanto dentro como fuera de la cancha porque mente sana en cuerpo sano y porque el deporte mejora la salud física y la salud mental y se constituye una poderosa herramienta para prevenir males como la delincuencia la drogadicción o el alcoholismo la meta de nuestro gobierno es aumentar de 3,5 a 5 millones las chilenas y chilenos que practicamos ejercicios y deportes y estamos desarrollando tres grandes programas a nivel nacional Chile se mueve que ya ha llegado a un millón de personas en 328 comunas crecer en movimiento que se enfoca en la etapa escolar y los centros elige vivir sano que están proveyendo una infraestructura múltiple y diversa a muchas de las comunas de nuestro país y nos estamos transformando en una verdadera gran casa de eventos tuvimos o fuimos anfitriones de la fórmula E el mundial de rally la copa américa femenina el 2023 seremos la sede de los juegos para americanos este año tendremos la final de la copa libertadores y además estamos postulando a organizar el mundial de fútbol del año 2030 junto a otros países del continente cuando celebraremos los 100 años del primer mundial de fútbol del año 1930 y hay un tema que tenemos que enfrentar y con unidad y con madurez que es mejorar la calidad de nuestra democracia y la fortaleza de nuestras instituciones y la modernización del Estado una de las fortalezas de nuestro país desde su nacimiento como nación independiente ha sido la fortaleza y solidez de nuestras instituciones sin embargo en los últimos tiempos estamos observando un creciente deterioro en la calidad de la política y un creciente debilitamiento en la calidad o fortaleza de nuestras instituciones instituciones tan importantes como el poder judicial el ministerio público las fuerzas armadas y de orden y también nuestras instituciones políticas por eso quiero convocar hoy día a todos los parlamentarios y a todos nuestros compatriotas a un gran acuerdo nacional amplio y transversal para liderar a través del ministro del interior un esfuerzo que mejore y fortalezca la calidad de nuestra política y de nuestras instituciones republicanas con el fin de poder renovar y fortalecer las confianzas que la ciudadanía deposita en ellas lo que es fundamental para la buena marcha de nuestra república aplausos y una reflexión y una reflexión no hay democracia sana sin separación de los poderes del Estado por eso la autonomía del poder judicial y el respeto y acatamiento de sus fallos es absolutamente fundamental pero también para fortalecer nuestro Estado de Derecho hay que reconocer que todas las autonomías tienen límites y exigen de todos los poderes del Estado respetar los espacios que desde principios de nuestra república se les han asignado a los otros poderes del Estado la autonomía y el respeto por las atribuciones de todos los poderes del Estado es la más poderosa garantía de libertad y certeza jurídica para todos nuestros compatriotas frente al poder del Estado aplausos y en materia de probidad y transparencia la fortaleza del alma de una nación se basa en el prestigio y calidad de sus instituciones pero sobre todo la confianza que los ciudadanos depositan en ella y aunque Chile lidera los rankings de probidad y transparencia en América Latina hemos visto en los últimos años signos preocupantes de debilidad en materia de probidad y transparencia que merecen y requieren una acción más oportuna y más robusta por eso dentro de la agenda de probidad y transparencia aprobamos el proyecto de ley que aumenta las penas para los delitos de soborno y de cohecho e ingresamos otro proyecto que fortalece la transparencia e integridad pública lo cual será extendida y con mucha fuerza a los gobiernos regionales y a los gobiernos comunales junto con la creación de un sistema que nos permita recoger con mayor eficacia las denuncias de corrupción en nuestro país y nuestra democracia también necesita un mejor funcionamiento del Congreso Nacional desde hace años se ha producido un creciente deterioro en la percepción ciudadana respecto del buen funcionamiento de nuestro Parlamento y es hora y es hora de dar una respuesta profunda y coherente por eso presentaré a este Congreso una reforma que permita modernizar su funcionamiento agilizar agilizar sus tiempos mejorar la calidad de la legislación y al mismo tiempo impulsaremos una reforma constitucional para reducir a 120 el número de diputados debajo de la legislación ¡IJF! 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 Para reducir a 120 el número de diputados, a 40 el número de senadores y poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y alcaldes en su mismo territorio. ¡IJF! 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 Y también para recuperar las confianzas de la ciudadanía en nuestra política, en nuestras instituciones y en nuestra democracia. ¡IJF! ¡IJF! En materia de modernización del Estado. En las últimas décadas Chile ha avanzado mucho, pero el Estado no siempre ha sido capaz de seguirlo en ese ritmo. Todavía tenemos un aparato público recargado de burocracia, de papeleos, de filas y de hacerle difícil la vida a la gente en un mundo cada día más moderno y más digital. El programa Chile Atiende, que lanzamos durante nuestro primer gobierno, ha acercado los servicios del Estado a las personas. Hoy día el 50% de los trámites que los ciudadanos tienen que hacer con el Estado los pueden hacer mediante esta red digital, desde la comodidad de sus teléfonos celulares o sus computadores. Y durante nuestro gobierno vamos a expandir de 50% a 80% los trámites que las personas podrán hacer en forma digital, sin perder tiempo, sin gastar recursos innecesarios. Estamos integrando la red de Chile Atiende con la red de sucursales del registro civil, creando así un complemento a través de una poderosa red de oficinas públicas que tendrán la misma capacidad de resolver los problemas y tramitar los requerimientos de los ciudadanos que es esta red digital. Nuestro desafío es muy simple, que ningún chileno, cuando realice un trámite con el Estado, tenga que hacer filas o que le pidan un papel que ya se lo pidieron o que el propio Estado emite. Eso es un Estado al servicio de los ciudadanos. Y quiero recordar que hoy día, a pesar de los avances, todavía hay 180 trámites que deben realizarse con el Estado en que se le pide certificado de nacimiento a los ciudadanos que quieren hacerlo. Eso va a terminar y en forma muy, muy pronta. Hace un par de meses, para incentivar esta nueva forma de atender a los ciudadanos, decretamos la gratuidad total de los principales certificados que entrega el registro civil cuando lo hagan a través de Internet o la red digital. Y hemos logrado avances notables en materia de uso de las licencias médicas electrónicas, bajando el tiempo promedio de pago de estas licencias de 64 a 25 días. Lo cual significa un tremendo alivio para las personas que las necesitan. Y estamos avanzando con muchas fuerzas en un Estado digital que nos permita terminar con esa cultura de la burocracia, los papeles y las filas que tanto angustian a nuestros compatriotas. Y quiero también en materia de descentralización ratificar nuestro firme compromiso con una efectiva y real descentralización que permita empoderar a nuestros gobiernos regionales y municipales, transfiriéndoles más competencias, más funciones, más responsabilidades y más recursos, pero al mismo tiempo exigiéndoles mayor probidad, mayor eficacia, mayor responsabilidad y mayor participación ciudadana. Porque todos los distintos niveles del gobierno central, regional y municipal tienen un solo norte, atender bien a nuestros compatriotas. Por eso hemos puesto en marcha la transferencia de más de 15 competencias desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales, en un proceso que está iniciándose, pero que está lejos de terminar. Para perfeccionar este proceso de descentralización y de regionalización, vamos a convocar a una mesa de trabajo de unidad y pluralista que nos permita y con mucha urgencia perfeccionar claros errores que existen en la actual ley y para avanzar a pie firme hacia el empoderamiento verdadero de nuestros gobiernos regionales y de nuestros municipios. En estos 15 meses he estado muchas veces y en todas las regiones de Chile y he tenido la oportunidad de presentar en cada una de ellas los planes de desarrollo regional que establecen las metas, las políticas, las acciones para que todos los ciudadanos puedan participar y también puedan fiscalizar el cumplimiento del plan. Y de esa manera estos planes significan una inversión de más de 160 mil millones de pesos, lo cual es un enorme, perdón, una inversión de más de 160 mil millones de dólares, lo cual es probablemente la inversión más grande que se ha hecho en nuestras regiones en un determinado periodo de tiempo en toda nuestra historia. E involucran más de 2.000 proyectos e iniciativas públicas en un plazo de 8 años. Quiero levantar por un momento la mirada hacia el mundo. En el pasado Chile fue un país aislado por sus hermosas barreras naturales. El desierto de Atacama en el norte, la cordillera de los Andes en el este, el océano Pacífico en el oeste, los grandes hielos y la Antártica en el sur. Pero hoy día somos un país abierto e integrado al mundo. Y tenemos la mayor red de acuerdos comerciales de todos los países del mundo. Y los principios con que hemos enfrentado esta acción internacional son los mismos de siempre. Firme defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Compromiso con la democracia y los derechos humanos. Respeto a la autodeterminación de los pueblos. Compromiso con el multilateralismo y el libre comercio. Y apoyo a un orden internacional basado en reglas claras y transparentes. Y siempre respeto por el derecho internacional y por la solución pacífica de las controversias. Con Argentina y Perú celebramos gabinetes binacionales donde adoptamos más de 150 acuerdos y compromisos que van a cambiar y para mejor la vida de los chilenos. No los voy a mencionar porque ciertamente son muchos. Y esto involucra no solamente integración física, también integración digital. Mejor uso de nuestros recursos compartidos como el agua en el norte. Mejor integración de nuestras aduanas y pasos fronterizos. Mayor facilidad para el libre comercio. Y estamos trabajando para hacer que esta integración con nuestros países vecinos conozca mejores días que los que ya ha conocido. Y por esa razón estoy convencido que vamos a poder avanzar en nuestras relaciones con nuestros países vecinos. Las pretensiones marítimas de Bolivia sin duda enfriaron nuestras relaciones. Sin embargo, hace ya ocho meses la Corte de La Haya hizo justicia. Aplicó el derecho y puso las cosas en su lugar. Estableciendo en forma clara y categórica y de una vez por todas que Chile nunca ha incumplido ningún compromiso con Bolivia. Nunca ha tenido ni tampoco tiene ninguna obligación de negociar accesos soberanos de mar para Bolivia. Porque en virtud del Tratado de 1904, que fue válidamente celebrado y se encuentra plenamente vigente, la región de Santofagasta y sus mares nos pertenecen legítimamente y a perpetuidad a los chilenos. Y estamos defendiendo también en esa misma Corte nuestros legítimos derechos sobre las aguas del río Silala. Y le puedo asegurar a mis compatriotas que al igual como lo han hecho todos los presidentes que me han antecedido, este presidente y este gobierno sabrá defender con toda la fuerza de la voluntad, la historia, los hechos y el derecho, nuestra integridad territorial, nuestro territorio, nuestro mar, nuestra soberanía y nuestros legítimos intereses. Este año vamos a ejercer como Chile, como país, la presidencia de la Alianza del Pacífico y de ProSur. Vamos a dar un nuevo impulso a la Alianza del Pacífico, avanzando hacia nuevos estadios de integración, promoviendo la incorporación de nuevos países asociados como Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur y una mayor convergencia con Mercosur. Y respecto a ProSur, que constituye el único foro y lugar de encuentro, coordinación y colaboración entre los países democráticos de América del Sur, ya hemos desarrollado los planes sectoriales que acordamos con los presidentes en la cumbre que celebramos en Chile, en el campo de la infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y desastres naturales. Y una palabra para nuestros hermanos de Venezuela. Junto al Grupo de Lima y a la Unión Europea, hemos defendido con convicción y firmeza la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, que son parte esencial de los principios que siempre han orientado nuestra política exterior. Digámoslo claro, Venezuela tiene hoy día una dictadura corrupta e incompetente. Que no respeta las libertades, que no respeta la separación de poderes, que tiene a cientos de venezolanos como presos políticos, y que además ha condenado a su pueblo, a la más cruel y dramática crisis humanitaria de la historia de ese país. Digámoslo fuerte y claro, Chile respeta la autodeterminación de los pueblos, pero no la autodeterminación de los dictadores. La dictadura de Venezuela tiene que terminar en forma pacífica y con elecciones libres, transparentes y democráticas. Chile cree en el multilateralismo y en la colaboración entre los países. Por eso este año seremos anfitriones de dos de las más importantes cumbres a nivel mundial, como es la APEC y la COP25. En APEC, el Foro Económico del Asia-Pacífico, vamos a defender el libre comercio y especialmente dada la actual confrontación entre Estados Unidos y China, un orden internacional basado en reglas claras y transparentes y el fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio. Y en la cumbre contra el cambio climático, COP25, vamos a promover compromisos más ambiciosos y más exigibles de parte de los países que aquellos que se lograron en la cumbre de París, porque esos compromisos no son suficientes. Y además, vamos a incorporar como tema prioritario la protección de los océanos y la protección de la Antártica, que son dos elementos centrales en la lucha contra el cambio climático. Y además, lo que sin duda constituye un reconocimiento a nuestro país y a todos los chilenos, este año vamos a participar en la cumbre del G20 en Japón y también en la cumbre del G7 en Francia, donde se reúnen los líderes de las mayores potencias del mundo y a la cual nosotros hemos sido invitados. Quiero decir que en los últimos 15 meses han sido muy fecundos para nuestra política exterior. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con 19 presidentes de nuestro continente, 12 presidentes de Europa, 11 de Asia, incluyendo a los presidentes de países como Estados Unidos, China e India. Y en esos encuentros hemos logrado suscribir más de 60 acuerdos con estos países en claro beneficio de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y estamos impulsando la suscripción y modernización de nuevos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, la India, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Brasil, Centroamérica, los países de ASEAN y la Unión Euroasiática que lidera Rusia. Y hoy día el Senado tiene una gran responsabilidad. Yo les pido que meditemos con profundidad y aprobemos el Tratado TPP-11 que permite, que permite, resguardando todos los intereses de Chile, abrir mercados de más de 500 millones de personas que van a promover la exportación de más de 3.000 productos de nuestro país, la mayoría de ellos producidos en nuestras regiones y que además nos va a dar mayor estabilidad y seguridad en nuestro comercio exterior en tiempos de tantas incertidumbres y tantas amenazas. En el campo de la defensa y de nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas son esenciales para la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial y requieren y van a tener siempre una suficiente capacidad disuasiva para poder mantener la paz. Sin duda tenemos mucho que avanzar en perfeccionar la sujeción de nuestras Fuerzas Armadas a la autoridad política democráticamente elegida y también reconstruir las confianzas dañadas por hechos de público conocimiento. Por eso estamos reimpulsando el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento para las adquisiciones de nuestras Fuerzas Armadas y para proveerles de las capacidades estratégicas y va a reemplazar a la ley reservada del cobre y va a permitir mayor probidad, mayor transparencia, mayor eficacia, mayor participación de nuestro Congreso Nacional y un mejor uso de los recursos públicos asignados a nuestras Fuerzas Armadas. A ello se suma la extensión de la carrera militar que incorpora el mérito y no solo la antigüedad como un factor fundamental y que permite aprovechar mejor la experiencia acumulada por nuestros hombres de armas y además genera un significativo alivio al costo de la previsión de nuestras Fuerzas Armadas. Y estamos fortaleciendo la polivalencia de nuestras Fuerzas Armadas para potenciar el aporte que siempre han hecho en tiempos de paz y especialmente frente a catástrofes naturales o en zonas aisladas. Cosa que lo pudimos ver con nuestros propios ojos ayer y hoy día en la región del Bido Bido. los chilenos reconocemos, valoramos y sentimos que es un gran aporte para mejorar nuestras capacidades de desarrollo y la calidad de vida de nuestros compatriotas. Respecto a los desafíos y oportunidades del futuro, hay dos, hay muchos desafíos, pero hay dos de ellos que son particularmente urgentes e importantes. Primero, hoy nuestra población está envejeciendo y con gran velocidad, porque cada día nacen menos niños y porque cada día vivimos más. Dada esta rápida caída en la tasa de fertilidad, estamos buscando compatibilizar mejor el mundo de la familia con el mundo del trabajo y porque sabemos lo difícil que es para aquellas parejas que quieren tener hijos y no pueden, estamos expandiendo significativamente el acceso y la calidad y el número de terapias y tratamientos para poder enfrentar la infertilidad de cientos de miles de parejas chilenas. Y la tercera edad no puede ser sinónimo de carencias, enfermedades o soledad, como desgraciadamente es para muchos de nuestros actuales adultos mayores. Y por eso tenemos que construir un país en que podamos esperar esa tercera edad en forma positiva, sin temores. Hemos puesto el envejecimiento positivo en el centro de nuestra agenda pública porque queremos que la tercera edad sea un tiempo para cosechar lo que sembramos durante nuestras vidas, una etapa para la cual nos preparemos con esperanza y que podamos vivir con alegría junto a lo que sembramos nuestros hijos, nietos, familias, amigos, amigos, mascotas, afectos y cariño. Y estamos empeñados en mejorar la calidad de vida de esos tres millones de adultos mayores a través de acciones tan concretas como el mejoramiento de las pensiones o el mejoramiento del acceso a la salud. Y esto es una tarea que ya no podemos seguir postergando. Por esa razón, porque queremos que en esta materia podamos avanzar, avanzar. Pronto enviaremos a este Congreso una ley que nos permita un tratamiento integral para el envejecimiento positivo de nuestra población. El segundo desafío, el cambio climático y el calentamiento global que lo estamos viviendo todos los días. El cuidado de nuestro planeta es un compromiso no solamente moral con nosotros mismos, es sobre todo un compromiso con nuestros hijos, nietos y los que vendrán. Chile representa solo el 0,25% de las emisiones mundiales, pero es una de las 10 naciones más vulnerables al cambio climático y calentamiento global. Por eso, por esa razón, esta noche quiero dirigirme a nuestros niños y a nuestras niñas, cuya conciencia, compromiso y motivación con la protección de nuestro medio ambiente, naturaleza, nuestro país y nuestro planeta, sin duda nos inspira y nos emociona. Y les quiero pedir que nos ayuden, que nos ayuden a comprometer a sus padres y a sus familias y a los mayores en esta noble y necesaria causa de proteger mejor nuestro ambiente y nuestra naturaleza. Porque son las pequeñas acciones que cada uno toma las que sumadas a muchas otras producen los grandes cambios. Y Chile necesita un cambio cultural. Pasar de esa cultura de lo desechable a una cultura de los reciclables, que es lo que nos está pidiendo a gritos y a veces con desesperación, nuestra naturaleza. No podemos olvidar que somos la primera generación que está sintiendo los rigores del cambio climático. Pero también somos la última que podemos hacer algo para que no se transforme en una verdadera tragedia. Por eso pronto enviaremos a este Congreso la ley marco para combatir el cambio climático. Pero si bien tenemos grandes desafíos que enfrentar, también tenemos poderosas herramientas a nuestra disposición. Primero, la revolución tecnológica. Esta cuarta revolución tecnológica, la sociedad del conocimiento y la información, que ya están golpeando nuestras puertas y que están cambiando la forma en que nos educamos, nos comunicamos, nos informamos, trabajamos y vivimos nuestras vidas, ha demostrado ser una revolución muy generosa con los países que están dispuestos a abrazarla y asumirla, pero cruel con aquellos países que simplemente le ignoran o le dan la espalda. Esta es una revolución que son como las olas del mar que vemos en el horizonte. Podemos esperar de brazos caídos hasta que nos llegue, nos revuelque y nos cause daño o podemos prepararnos para subirnos arriba de ellas como hacen los surfistas y utilizar su fuerza en nuestro propio beneficio. Quiero hacer dos preguntas. ¿Está Chile preparado para esta revolución tecnológica? O más humildemente, ¿nos estamos preparando para enfrentar en buena forma esta revolución tecnológica? Sin duda, no estamos preparados. Pero créanme, estamos haciendo todos los esfuerzos para prepararnos con la máxima urgencia que esto requiere y recuperar el tiempo perdido, educar mejor a nuestros niños y trabajadores, incorporar con mayor rapidez las nuevas tecnologías, flexibilizar nuestra sociedad para que pueda adaptarse al cambio que es la única constante de los tiempos modernos y evitar la obsolescencia que es el gran peligro de esta sociedad moderna. Y para eso, tenemos que desatar y no asfixiar las poderosas fuerzas de la libertad, la imaginación, la creatividad, la innovación y el emprendimiento que viven en el alma de todos nuestros compatriotas y que muchas veces en lugar de promover, asfixiamos. Eso es algo que no puede continuar. Y la segunda fortaleza de nuestro país, la unidad y el sentido de misión compartida. tenemos que aprender y practicar las sabias lecciones que nuestra historia nos ha enseñado una y mil veces. Porque cada vez que nos hemos unido detrás de una causa noble, hemos conquistado nuestras más hermosas victorias. Y cada vez que nos hemos dividido en forma fratricida, hemos cosechado nuestras más dolorosas derrotas. Y tenemos que aprender que una sociedad sana se construye en base a ciudadanos con derechos y con deberes. Muchos de nuestros compatriotas están muy conscientes de sus derechos y los exigen con mucha fuerza y a veces incluso sin respeto por la ley. Pero no están igualmente conscientes de sus deberes y muchas veces no los cumplen con rigurosidad. Como presidente de Chile voy a respetar y hacer respetar siempre los derechos de nuestros compatriotas. Pero también voy a exigir siempre el cumplimiento de sus deberes. Queridas chilenas y chilenos, los chilenos somos un pueblo que se ha forjado en la adversidad y en el rigor. un pueblo en que nada le ha sido fácil y que ha conquistado todos sus progresos con unidad, con esfuerzo y con colaboración. Así fue como conquistamos nuestra independencia. Así fue como logramos transformar a Chile en la colonia más pobre de América Latina, de España en América Latina, en el país de mayor desarrollo económico y social de nuestro continente. esa es nuestra mayor fortaleza, la unidad, la voluntad de colaborar, la perseverancia y el coraje para levantarnos una y otra vez cuando la adversidad nos golpea. Así lo hemos hecho siempre y muchas veces hemos tenido que recordar la manera en que los 200 años de vida independiente nos van marcando e ilustrando el camino de futuro. porque es a partir de la adversidad que los chilenos hemos ido forjando nuestro temple y nuestro carácter. El alma de Chile está hecho de unidad, de esfuerzo, de solidaridad, de sobriedad y de valentía. Y por eso quiero hacer un llamado a todas las chilenas y todos los chilenos a poner nuestros corazones en esos valores, a guiarnos por esos principios y a escuchar la voz del alma de Chile que nos pide cada día más fuerte, más colaboración, más unidad, más trabajo en equipo para construir todos juntos un buen país para nosotros, para nuestros hijos y para los que vendrán. Nada motiva tanto a un pueblo como una misión grande, exigente, noble y compartida. en que todos sepamos que tenemos un lugar para aportar, pero también tenemos un lugar para participar de los beneficios. Tenemos, debemos construir un buen país, un buen país para nacer, para crecer, para educarnos, para enamorarnos, un buen país para trabajar, formar familia, tener hijos y envejecer, sabiendo que seremos recordados por los chilenos del mañana como una generación que supo construir esa patria grande, noble, buena y justa con la que soñaron nuestros padres fundadores. construir, construir, buscar esa unidad, ese espíritu de diálogo y de colaboración es el principal mensaje que quiero proponerles a ustedes esta noche y el principal mensaje que quiero compartir con todos mis compatriotas. que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos, muy buenas noches y muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.